Reporta la dirección de delegaciones y alcaldías que en las zonas de la ribera del río Hondo existe tráfico de mercancía ilegal, así como de ganado, entre otras cosas, pues hasta esta dirección llegan quejas de los habitantes de la zona del desmedido tráfico que existe y las autoridades de migración no realizan la vigilancia constante. Hemos hecho nosotros un reporte ya tanto a la gente de migración como a la gente de la policía estatal, porque efectivamente hay zonas en la ribera del río donde ustedes saben que tienen una cercanía solamente por el río, como es el caso de San Francisco Botes, que es el masonado, donde solamente con cruzar el río tienen una población similar a nosotros por el lado de Belice. De ahí se ha manifestado la gente de la población donde hay tráfico de mercancía, hay tráfico de ganado, hay tráfico de vehículos. Y bueno, seguramente hay tráfico de algunas otras cosas, también de personas, ¿no? El entrevistado mencionó que se han dado reportes a la policía del estado para que tomen cartas en el asunto, pues la zona más demandada por tráfico de ganado es San Francisco Botes. El reporte se ha dado a la policía del estado y en ese sentido esperemos que ellos puedan atenderlo, tanto ellos como la gente de migración, porque es a los que les corresponde en ese sentido hacerlo. Las denuncias de los pobladores son de que existe de dos a tres denuncias diarias por este tráfico principalmente de ganado. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.